Un profesional. Oh, muy bien. Sí, no sé, verás, seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo, y yo estaba por debajo de la media, de modo que... De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos, así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Eh. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto. Buenas noches.